¡A ti, a ti! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Quién sea! ¡Perdí a mi Will! ¡Por favor, devuélvanme a mi Will! Hoy, a las 9 de la noche, el reto más temido de la competencia regresa. ¡El reloj! Señores, uno de los integrantes de la dupla tendrá que avanzar a la siguiente estación en sentido horario. ¡A rotar, señores! ¡Eh, corajido, eh! Además, el jurado Macías cumplirá su reto. El jurado Macías hace lo que promete. Posición de despegue. Están chesfafosos por todos. Por Latina Televisión. Gracias a Entel, Vizcola, Redondos, Totus, Mercado Libre, Nova, Oster, Gloria, Vinifan. Ya es hora de dormir y hoy toca el cuento. Las gallinas de Don Arturo. ¡Pobre Don Arturo! Sus gallinitas son terribles. En la granja de Don Arturo hay muchos animales. Hay dos patos, tres vacas, cuatro chanchos y siete gallinas excepcionales. El libro de cuentos Yo te quiero y yo te cuento trae seis relatos muy entretenidos y perfectos para reforzar los lazos entre padres e hijos a través de historias llenas de valores. No te quedes sin el tuyo. Cómpralo ya en preventa en latina.p. Preguntamos a los niños cuántos se habían cepillado los dientes por la mañana. Este pequeño no levantó la mano y le dije, ¿por qué no te cepillaste los dientes? Me dijo, mi hermano estaba utilizando el cepillo y si lo esperaba iba a llegar tarde al colegio. Lo siento, pero es imposible no emocionarse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño. Conseguir recuperar la confianza en su sonrisa para mí es maravilloso. ¿Tu fibra viene solo con fibra? Porque la nueva fibra Movistar viene con todo. Fútbol, información, batallas y risas a un gran precio. Pídela con TV y aprovecha el bueno de mil megas por seis meses. Movistar con todo. Head & Shoulders, la marca número uno del Perú, es eficaz contra la caspa y suave con tu cabello. Su fórmula con pH balanceado y libre de parabenos, limpia sin resecar para dejar tu cabello hasta 100% libre de caspa suave y manejable. Con Head & Shoulders lo tienes todo. Disponible también en frasco económico a solo 13 soles en cuenta. Solo por 48 horas en Totus. Aprovecha este sábado y domingo. Crema de tratamiento capilar Nutribela por 300 mililitros a 12 soles 90 cada uno. Detergente en polvo Marsella, lavanda y rosas. Bolsa por 4 kilos a 34 soles 90 con tu CMR. Papel higiénico suave, resiste Max. Doble hoja por 40 unidades a 19 soles 90. Encuéntralos en Totus y en Totus App. ¡Descárgala! Te lo puedo explicar. Te lo podría contar. Pero solo experimentas, vas a saber cómo es. Prueba el nuevo Sin Parar Twist. Disfrútalo en pote y en sándwich. Sin parar, para los que experimentan. El alucinante mundo de los deportes, siempre contigo a través de Betano. La mejor casa de apuestas del mundo te trae. Supercuotas diarias, supercuotas mejoradas y transmisión en vivo. Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Excuse me. Inca-Cola da gusto con todo. Y ahora que tengo este camión y necesito Inca-Cola en mis manos, se los voy a demuestrar. Buena, buena. ¡Venga! Pancopavo. ¡Vamos! ¡Aquí está! Inca-Cola da gusto con todo. Les preguntamos a dos familias, ¿cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex elimina el 99.9% de las bacterias y su fórmula ofrece una protección duradera de hasta 12 horas. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Guau! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel. En el mundo gamer, necesitas habilidades para avanzar. Y en la vida real también. Desarrollalas en la Universidad Continental. Construye tu futuro con confianza. Lidera soluciones para retos reales. Te adaptas al cambio y resuelves desafíos. Eres un agente de cambio. Crea tu propia historia. Universidad Continental. Últimas vacantes. Regístrate en nocontinental.edu.pe ¿Cansada de los labiales que no duran y maltratan tus labios? Sube al siguiente nivel con Lebel. Nuevo labial Forever Barra de Lebel. Con colágeno que repara tus labios. Para labios lisos y suaves. 24 horas de duración. Cero retoques. El siguiente nivel es Lebel. Descúbrelo. Mapa. Ya que empieza el cole. ¿Qué tal si hablamos de su rendimiento? Si mi lonchera tiene lácteos ricos y nutrientes. 20. Pero si mi desayuno pasa raspando. Un buen desayuno más una buena lonchera es... Un 20 nutriciones. Tarjeta Ripley presenta. Si te fascinan las zapatillas, eres un sneakerhead. Sabemos que tus zapatillas son la prioridad número uno. Por eso, cada paso que dan juntos es especial. Compren la Ripley app y recibelo en 24 horas. Hay momentos que solo son de gloria. Como un desayuno con nuestra mantequilla. Pura crema de leche. El toque exacto de sal. Y ese doradito que solo gloria le puede dar. El próximo sábado, él tenía una vida aburrida. Quiero que me los repares. Hasta que el destino le dio una nueva oportunidad. Puede ser la persona que quiera. En estreno. Es un privilegio caminar en los zapatos de otro hombre, Max. Adam Campbell. Si pudieras hacer cualquier cosa, ¿en qué pensarías? En cenar con tu papá. Dustin Hoffman. He vuelto. Zapatero a tus zapatos. El próximo sábado a las 7 de la noche. Por Latina Televisión. Y no te pierdas. El gran chef famosos. Por dos. De lunes a viernes a las 7 y 45. Y los sábados a las 9 de la noche. Función Estelar. Llega gracias a... Neurobión Complejo B. Número uno en el mundo. Compra ya el libro de cuentos. Yo te quiero, yo te cuento. Historias para leer en familia.